En la sesión ordinaria de la Cámara Alta, legisladores aprobaron con modificaciones el proyecto de ley que prohíbe la producción, la importación y la comercialización de los productos alimenticios basados en el cultivo de células para el consumo humano y toda la cadena alimenticia. Primero sugerimos ordenar un poco los artículos para mejorar el entendimiento, se agregó el término origen animal a la expresión de producto alimenticio basado en el cultivo de células a fin de especificar el ámbito de aplicación de la ley, se amplían las actividades prohibidas a la producción, fraccionamiento, distribución, tenencia, importación, exportación, expendio y uso de los productos alimenticios basados en el cultivo de células origen animal. Es importante además de enfatizar que la producción de carne en laboratorio constituye una innovación en la producción alimentaria, por lo que no se cuenta con información suficiente para emitir una opinión fundada sobre su aptitud para el consumo humano o sobre las consecuencias de su consumo en la salud. Dar un mensaje claro y nos quiero hacer recordar que parte del dinero que es nuestro sueldo cada fin de mes proviene de la producción y exportación de carne. Así que seamos realistas, demos un mensaje claro. Me parece bien no cerrarnos a la investigación y si en algún momento lo otro parece mejor o parece bueno o suficientemente bueno como para ser válido, rápidamente se puede modificar una ley. Pero un mensaje de respaldo, de apoyo, de estabilidad y previsibilidad a los productores de carne me parece es lo mínimo que podemos hacer. Queda aprobado con modificaciones el proyecto de ley y vuelve a la Cámara de Diputados. ¡Gracias!